La cancha alterna al Coliseo se ha convertido en el escenario perfecto para jugar los partidos correspondientes al Campeonato Municipal de Volebol Mixto. El pasado fin de semana se llevó a cabo la séptima fecha disputando 12 partidos entre los nueve equipos participantes. En un encuentro que se definió en dos sets, Alianza logró una importante victoria al ganarle 25-22 y 25-14 a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Gracias a Dios pudimos encontrarnos junto con el equipo de la universidad donde pudimos jugar y hacer un partido, digamos, es un partido donde hay muchas mujeres, entonces pues uno trata también de jugar a la altura del partido, ¿cierto? Entonces, pero fue un partido muy bueno, muy reñido, un muy buen equipo y gracias a Dios pues ganamos los dos sets. Bueno, muy bueno el partido, otra vez volvemos a perder, pero pues, ajá, esperamos mejorar pronto. Bueno, ¿cómo te parecen estos espacios con el voleibol en el municipio de Ocaña? Es muy bueno, muy bueno porque son espacios pues recreativos que nos ayudan bastante a salir con las amistades y reunirnos con nuestros familiares también. Este fin de semana el torneo municipal de voleibol mixto tendrá un descanso. Se espera reanudar para jugar las últimas fechas de todos contra todos que definirán los seis equipos clasificados a la siguiente fase.